¡Hija, hija! ¡Clase! ¡Ay! ¿Cómo que a clase? Sí, hija, pero que... son casi las 8 de la mañana, llega tarde Pero hoy no es domingo ¿Cómo que domingo? ¿No? ¿Cómo que no? Hoy es lunes, ayer fue domingo No te creo, a ver ¿Cómo? Hija, que sí Hoy sí, hoy es domingo, no me lo creo, digo lunes ¡Oh no! ¿Cómo que domingo otra vez? Que no, que es lunes, hija Acaba de decir que me creo que es el lunes Ven, ven aquí, primero desayuna, que es lo más importante del día Bueno Agarra una manzanita o una banana y ves corriendo a la escuela, ¿eh? ¡Ay, pero corriendo no me vas a llevar en coche! ¡No, hija! ¡No, no quiero ir! ¿Cómo que no quieres ir? ¡No, no quiero ir! Hija, tienes que ir, hoy es un día muy especial ¿Por qué? Porque hay un nuevo profesor ¿En serio? Sí, dicen que es el profesor más enrollado del mundo ¿Vos decís? Que sí, que sí, que sí Bueno, está bien Además, dicen como que explica súper bien y que hace un montón de cosas súper bien Bueno, está bien, papá, me voy a la escuela Bueno, hija, no ¡Chao! ¡Chao! Rápido, rápido, tengo que llegar antes que... Tengo que llegar antes que mi niña Voy a ir por aquí así No me ve Así para cuando esté ya dentro de la escuela Seguro se va a sorprender Además, seguro que le va a gustar Porque tener un padre en la escuela Son todo ventajas O bueno, capaz no Voy a entrar por esta parte de atrás Y me voy a ir directamente para la clase de matemáticas Antes de que ella venga Con cuidado No, no, no hay nadie No hay nadie por ahí No hay nadie Creo, creo que Creo que llego pronto Ahí está, ahí está, ahí está ¡Hola! Perdón por llegar tarde ¡Hola! ¿Dónde está la gente en esta escuela? El profesor no está No llego yo tarde ¡Hola, alumnos! Papá, ¿qué haces acá? Soy tu nuevo profesor Mentira Que sí, que me contrataron ayer ¿Cómo te van a haber contratado? ¿Qué profesor sos? Eh... Pues tú, profesor No, ¿de qué? De todas las áreas ¿Cómo de todas las áreas? Soy profesor de su instituto Siéntate, hay examen No, ¿cómo que examen? Mentira, hoy no había examen ¿Y verdad? No, hoy no había examen Que sí que hay Que sí ¿Quién es el profesor? No, 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 no La anterior profesora de matemáticas Solo toma un examen Al final del ciclo Y no estamos al final del ciclo Bueno, pues te voy a poner una prueba Pero no va a contar como examen No, no, es lo mismo ¿Cómo que no? Eso es trampa Además, dijiste que sos de todas las áreas No puede ser Si yo tengo distintos profesores Está el profesor de inglés Está... No, 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 no Sí, está el profesor de geografía Está el profesor de historia Pero yo soy un profesor todo en uno Así que, hija Vamos a empezar la clase de matemáticas ¿Vale? A ver ¿En qué año se descubrió América? Pero eso no es matemáticas Hija Eso es historia Ya te he dicho que también se descubrió Y descubrió va con tilde Rápido ¿En qué año se descubrió América? ¿Qué hice yo? Hija Tienes un cero No, 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 no Yo puedo sacarlo En mi cuatrocientos noventa y dos Tira el número que se me vino a la cabeza Bueno, hija Es errado ¿Cómo que es errado? Mentira Mentira Seguro que es verdad Vamos a verlo Vamos a consultarlo en el papel A ver, para Que lo voy a buscar en Google A ver Ah, pues sí, es verdad ¿Viste? Ahora me tenés que poner un diez No, te pongo un cinco ¿Por qué un cinco? Pues estás aprobada, pero justito Ay, bueno Hija, como te portes mal Te voy a expulsar, ¿eh? No me porto mal Hija ¿Qué? Hija, no puedes estar con el No puedes estar con el móvil ¿Cómo que no? Hija, y estabas haciendo trampa ¿A quién estabas whatsappeando? A nadie ¿Cómo que no? No Hija, dame el móvil No Está confiscado Hello Ay, no No, tienes que hablar en inglés En inglés, please No, es lo mismo en inglés y en español ¿Qué? Ay, no Ay, no Es lo mismo en inglés y en español It's ok Bueno, quiero que me escribas una frase con coherencia en inglés en la pizarra ¿En serio? Ajá Pero que esté bien, ¿eh? Te estás jugando el puesto Ok Ahí está Hoy es domingo ¡Me voy a casa! ¡Qué bien, domingo! ¡Espérate! Today is not Sunday Ay, qué aburrido No, hija Mira Today is... Eh... No sabes ni qué día es ¿Cómo se dice lunes en inglés? Muy bien Today is... Pusiste mañana ¿Qué? Hoy es mañana Y no mañana de mañana Sino mañana del día de la mañana ¿Pero qué queriste poner ahí? Pero, para, para Papá no sé qué de nada No sabes inglés Me la apunté ¿Cómo que no sé inglés? Mira Te lo voy a mostrar Pero, ni siquiera pusiste Hoy es mañana Como si fuese el día de mañana Porque eso sería tomorrow Pusiste nada más Linita y Zabat Persson Mentiroso Hija Con losos ¿Qué? Con losos Hija, a ver si... Mira, a ver si sabes inglés Escríbeme otra frase ¿Qué tengo que poner? El perro se comió mi tarea ¿Pero por qué? ¿Por qué tengo que poner eso? Es una excusa que yo no diría Porque no tengo perro Vos tenés Muy bien, hija Veo que lo estás haciendo bien Así que tienes un tres ¿Cómo con tres? Pero sí Usa el pasado bien ¿Qué? No, hija Es el secreteta Pone que el perro ata qué No, es el pasado de comer El perro ata mi tarea ¡No puede ser! ¿Qué quieres que te hace, hija? ¿Dónde vas? Profesores, ¿dónde están? Hola, estamos en clase de fien ¡No! ¿Hija? No puede ser Hija ¿Qué? Estás un poco alterada, eh ¿Y cómo no voy a estar alterada? Creo, creo que tienes que irte para casa ahora mismo porque estás expulsada ¿Qué? Sí, estás expulsada ¿Cómo que expulsada? Estás expulsada Encima de que te haces pasar por el profesor de todas las áreas, me querés expulsar ¿Hija, estás expulsada? ¿Sabes qué? Vos no me expulsás ¡Yo renuncio! ¡No, yo te expulso! ¡No, yo renuncio! Yo sabía que tenía que salir por aquí Ok, corre, 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 corre Antes de que, antes de que ella No, 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 no Tengo, tengo que ir rápido Le tengo que preguntar cómo le ha ido el día Seguro que me dice que le ha ido genial con el nuevo profesor enrollado Porque es el mejor profesor de todos Algunos centímetros más tarde Tengo que ir más rápido No me basta esto Tengo que ir más rápido Porque si no No, no, no puedo, no puedo Corre, 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 corre Vale, vale, vale Ahí está, está llegando Está llegando Rápido, 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 rápido Ok, me voy a sentar Le voy a esperar en las escaleras A ver qué es lo que me dice Bueno, no, mejor espero arriba Como que estoy casual A ver cuándo llega Todavía no llegó Qué raro Pero sí Debería haber llegado pronto ¡Hola, hija! ¡Papá! ¿Cómo te fue la clase? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo me fue la clase? ¿Cómo te fue la clase? ¿Cómo me fue la clase? ¿Te gusta tu nuevo profesor? ¡Y me voy de acá! ¡Está cansada! Es enrollado el profesor ¡Hija! 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 Pero me tienes que decir Si, si, hija Se fue Se lleva mi coche ¡Hija! ¡Mi coche! ¡Mi coche! ¡Que lo acababa de llevar al mecánico! No puede ser No puede ser Ok, a ver Pues supongo que no le habrá gustado tanto Su nuevo profesor No lo entiendo Porque creo que Estaba haciendo las cosas bien A mí me hubiese gustado Tener un profesor Como yo lo era No entiendo por qué No... ¡Hija! ¡Hija! ¿Se fue? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La voy a tener que... La voy a tener... Bueno, da igual Mejor me siento aquí Y la espero a que venga Y si no Voy a hacer algo mejor Voy a ir a clase Otra vez Y mañana La espero Con una mejor clase de matemáticas No entiendo por qué ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!